Porque es el medio de transporte más versátil, porque tienes menor gasto en combustible. Porque es más económico de la media, porque es más cómodo para el día a día. Porque al ser más peligroso te hace ser más responsable en la carretera, y eso te hace ser mejor conductor. Porque en el coche te acomodas y te distraes. Porque no es normal que si vas a comprar el pan, tengas que ir enlatado una tonelada de metal. Porque necesitas menos espacio para aparcar. Porque te da más opciones para sobrellevar el tráfico. Porque mantiene tu cerebro en forma. Porque te hace tener más equilibrio, te hace tener más coordinación, te hace tener más capacidad de evaluar el espacio. Andar en moto equivale a una sesión de gimnasia para las funciones cerebrales. Porque activa las áreas prefrontales del cerebro, y por lo tanto te ayuda a tener memoria. Porque te ayuda a tener más concentración. Porque es más fácil probar nuevas rutas. Porque la sensación de conducir una moto es indescriptible. Porque te hace sentir el viento. Porque te hace sentir el sol. Porque huelen las flores, las plantas, los árboles de donde estás pasando. Porque estás haciendo algo que te gusta. Porque te sientes contento. Porque te sientes pleno. Te sientes feliz, hasta eufórico. Porque mientras vamos en moto no pensamos en nada. Ni en políticos, ni en ladrones, ni en trabajo. Ni en la falta de él o en el paro. Ni en tu ex. Ni en la nueva pareja de tu ex. Ni en lo que tienes que trabajar o estudiar. No pensamos en enfermedades, no pensamos en morir. Pero sin embargo, si disfrutamos mucho, nos acordamos de que no estás. Porque te hace salir de tu zona de confort. Porque te hace estar alerta. Porque te hace probar comidas típicas de otros lugares. De lugares nuevos. Te hace conocer otras ciudades. Otros países. Otros montes. Otras gentes. Otras costumbres. Porque ya eres feliz el momento antes de ir en moto. Porque eres feliz mientras vas en la moto. Y porque serás feliz tiempo después de ir en moto. Porque siempre te saludarán. Porque siempre te harán el saludo motero. Porque conoces gente. Porque conoces buena gente. Haces amigos. Haces hermanos. Haces hermandad. Porque es bonito. Porque las motos son bonitas. ¿Qué coño? Son preciosas. Porque a diferencia de los sextos fútbol. Nunca verás pelearse a dos moteros por diferencias de equipo. Porque nos ven así. Pero nos sentimos así. Porque crean dorfinas. Que son las hormonas de la felicidad. Porque son el mejor desarrollo químico de nuestros cerebros. Porque estimula el centro de placer de nuestro cerebro. Porque son un analgésico natural. Que te da la sensación de vitalidad y bienestar. Porque te disminuye la sensación de dolor. Te disminuye el estrés. Porque calma tu ira. Y eso nos produce placer. Porque te hace ser muy cool. Porque te vistes de cuero. Porque despiertas fantasías sexuales salir de cuero. Porque te hace sexy. Joder, te hace muy sexy. Porque te dan ganas de f*** más. Porque cuando estás triste es el mejor antídoto. Y te rescata si estás mustio deprimido. Porque a diferencia de lo que creen de la velocidad. Te hace ser más tranquilo. Porque todo el mundo piensa que estás loco. Y tienes que demostrarles que tienen razón. Pero también tienes que demostrarles que aún así. Estás más cuerdo que ellos. Porque dejas tu mal rollo en la carretera. Porque te hace estar más relajado. Porque incluso pueden surgir nuevas ideas. Porque quema calorías. Porque ocupa fuerza, tensión, concentración en todos tus músculos. Y te los tonifica. Porque te hace ser más equilibrado. Porque te hace ser más capaz. Más valiente. Más aventurero. Porque provoca cambios positivos en tu actitud. Porque eliminas el malestar. Porque ríes más. Porque si te hace ser así, eres mejor persona. Te hace disfrutar de la vida. Siempre quieres rodar más y más. Porque es una droga. Porque engancha. Porque no tienes otra razón de vivir. Y sin embargo tienes un sentido para morir. Porque te hace libre. Porque te hace muy libre. Don't look at me. ¿Quién quiere? No. Gracias por ver el video.